Hola caracol, 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 hola me entiendo no te preocupes no te preocupes aquí estoy yo para ti para cuidarte hasta que te duermas si, de verdad antes de desmaquillarme y de irme a la cama preferí venir a verte porque sabía y sentía que algo no estaba bien contigo quieres que platiquemos no solo quieres que te cuide yo te cuido yo te cuido aquí quédate acostadito aquí quédate acostadito yo te cuido yo te cuido y bueno te parece si te pongo una mascarilla en tu carita mira esta mascarilla es perfecta para ti se llama rose sleeping 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 rose sleeping y dice good night good night good night good night así que es perfecta para esta noche para que te relajes esta mascarilla nocturna de rosas se deja toda la noche y ya ahorita no vas a tener la necesidad de pararte de lavar la cara te vas a dormir con ella vas a empezar a sentir muy bonito muy bonito muy bonito aquí en tu carita carita preciosa mi amor y mañana pues te la lavas y listo te va a relajar mucho miren quiero que la huelas huele a mi amor mira te gusto huele a rosas huele exquisito y yo te lo puedo aplicar claro que si mi vida claro que si cierra tus ojitos voy a ir por una palita para ponerle tu carita tu quédate aquí acostadita 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 y yo te consiento hasta que te duermas si ahorita vuelvo si preciosa si 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 a ver a ver a ver tranquila tranquila no va a pasar nada eso que te preocupa ahorita se va a ir ya verás lo único que necesitas es el cariño de mami si mami diciéndote que todo está en control ok entonces hacemos esa promesa te vas a dejar mimar te vas a dejar consentir ok deja que mami lo resuelva todo lo único que necesitas es a tu mami a tu super mami a tu lado y para eso estoy aquí ok vuelvo bueno mi amor ya vine y traje esta mascarilla para tus ojitos mira esta tiene gelecito que te va a ayudar a refrescar y a relajar tus ojos y además está muy bonita mira tiene glitter como a ti te gusta tiene muchas estrellitas como tú tú eres mi estrella tú eres mi todo tú eres mi luz y yo quiero verte bien así que voy a ponerte el antifal así aquí y ahora voy a aplicar la mascarilla de rosas traje una palita mira para ponerla así en tu carita todo 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 va a estar bien así que aquí tengo la mascarilla y la voy a poner así en tu carita aquí aquí y aquí en tu mejilla eso es sientes fresco ¿verdad? sí sí la sensación es riquísima y vas a empezar a relajarte mi vida ahora aquí en tu naricita me gusta mucho tu nariz ahora aquí en tu barbilla eso es eso es aquí aquí y en la otra mejillita huele muy rico ¿verdad? sí este aroma me recuerda a ti porque cuando eras bebé olías así a rosas tenías un aroma tan 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 especial sí yo te amo mucho sí mi amor yo te quiero mucho eres todo para mí y bueno voy a poner un poquito del producto en mis manos para aplicarla con los dedos y darte un masajito pero te decía que que quiero lo mejor para ti mi amor yo sé ahorita quizá no quieras platicar pero siempre que quieras hablar de lo que sea aquí estoy yo aquí está tu mami aquí está tu mami voy a poner más mira aquí ya viste es como un gel como te sientes mejor que bueno mi amor para eso estoy aquí y a ver aquí eso tu carita tu carita tu carita tu carita aquí masajito sí sí si tú no te muevas de tu camita de tu almohada aquí estás muy bien yo soy la que te está consintiendo hasta que te duermas ya empiezas a sentir sueñito sí qué bueno mi amor ahora aquí en tu sien porque esos pensamientos ahorita se van a ir con este masajito en tus sienes a ver así eso 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 te duele un poquito mi vida sí es que estás muy muy estresada muy estresado muy estresado estresado pero no hay nada que super mami no lo cure una papacho de mami lo puede todo chiquito 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 eso es bueno vamos a dejar descansar la mascarilla en tu carita preciosa eso mi amor ahí 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 y mientras quiero contarte un cuento ¿te parece? sí sí mi amor yo te leo tu cuento bueno y antes de contarte el cuento para que te duermas voy a prender las lucecitas estoy segura que te va a relajar sí sí porque tienen un tono muy padre son de colores pero no son muy fuertes entonces van a ambientar muy bien tu habitación para que puedas dormirte más rápido deja voy a encenderlas ahorita vuelvo mi vida listo listo y mira que traje también una brochita para acariciar tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita mientras te leo el cuento a ver el cuento dice hace muchos años en un lugar muy lejano vivía una montaña solitaria y estéril la montaña estaba terriblemente sola veía salir y ponerse el sol el día y la noche pasaban las estaciones primavera verano otoño e invierno y nadie se acercaba a ella veía alejarse las nubes y como la lluvia caía en silencio aún así la montaña intentaba comunicarse hablando en lo alto gritaba hola hola pero nadie le contestaba hasta que un día mientras observaba a una bandada de pájaros volando de repente sintió que uno de aquellos pajaritos se pasaba en su hombro entonces el pajarito le contó historias de los lugares que había visitado las cosas que había visto y que es lo que sentía al dominar los cielos y conquistar el espacio la montaña escuchaba embelezada pero pronto llegó el día en que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su bandada y proseguir su viaje pero prometió volver el próximo año con nuevas historias la montaña suspiró y esperó con impaciencia a que el pájaro regresara al año siguiente el pájaro cumplió su promesa y lo siguió haciendo año tras 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 año contando historias emocionantes de todo lo que había visto y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola porque tenía un amigo que le era fiel y leal sin embargo el pájaro se fue haciendo mayor y un día le dijo a la montaña me estoy haciendo viejo y el próximo año mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo así que esta será mi última visita la montaña triste y apenada casi se puso a llorar pero el pájaro la consoló diciendo así como yo te estoy consolando a ti hoy no te preocupes mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes volvió a caer la lluvia en silencio y las nubes se alejaron después de la montaña hasta que un día una bandada de pájaros volvió a aparecer cerca de ella y tres pájaros jóvenes se posaron en su hombro y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias eran adivina quienes eran así es eran los hijos del pájaro amigo de la montaña así fue como la montaña no volvió a quedarse nunca más sola cuando los tres pájaros se hicieron mayores mandaron a sus hijos a hacerle compañía a la montaña y luego fueron los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amigos 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 te das cuenta como es que siempre va a haber alguien para ti si para ti para ti para ti para ti para cuando estés triste o para cuando simplemente no puedas dormir como ahorita así que yo soy hoy como ese pajarito que viene volando hacia ti para contarte hermosas 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 historias y acariciar tu carita con esta brocha con esta brocha con esta brocha 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 hasta que te duermas ya estás teniendo sueño si si me di cuenta me di cuenta que te quedas de dolmitito en una parte de la historia es que la brocha está súper suave mira suave 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 muy suave y esta brocha es mágica voy a retirarte el antifaz ya se fue la preocupación ya se fue el insomnio si quieres que siga contigo o estás lista para dormir ok entonces si me necesitas de nuevo voy a estar aquí al lado en la recámara de al lado para 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 venir a verte muy pequeño muy pequeño muy pequeño muy pequeño muy pequeño muy pequeño mi pequeño me da gusto que te hayas relajado y mira ya te estás quedando ya te estás quedando dormidito duerme mi vida duerme eso es duerme que aquí está mami y mami te cuida mami te cuida mami te cuida eso eso hola mi amor que pasa que tienes no puedes dormir porque mi vida porque tienes preocupaciones tienes algún pendiente entiendo no te preocupes no te preocupes no te preocupes aquí estoy yo para ti para cuidarte hasta que te duermas si de verdad antes de desmaquillarme y de irme a la cama preferí venir a verte porque sabía y sentía que algo no estaba bien contigo quieres que platiquemos no solo quieres que te cuide yo te cuido yo te cuido yo te cuido aquí quédate acostadito aquí quédate acostadito yo te cuido yo te cuido yo te cuido y bueno eh te parece si te pongo una mascarilla en tu carita mira esta mascarilla es perfecta para ti se llama rose sleeping 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 rose sleeping y dice good night así que es perfecta para esta noche para que te relajes esta mascarilla nocturna de rosas se deja toda la noche y ya ahorita no vas a tener la necesidad de pararte de lavar la cara te vas a dormir con ella vas a empezar a sentir muy bonito muy bonito está muy bonito aquí en tu carita tu carita preciosa mi amor y eh mañana pues te la lavas y listo te va a relajar mucho mira quiero que la huelas huela mi amor mira te gusto huele rosas huele exquisito y yo te la puedo aplicar claro que si mi vida claro que si cierra tus ojitos voy a ir por una palita para ponerle en tu carita tu quédate aquí acostadito 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 acostadita y yo te consiento hasta que te duermas si ahorita vuelvo si preciosa si 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 a ver a ver a ver tranquila tranquila no va a pasar nada eso que te preocupa ahorita se va a ir ya verás lo único que necesitas es el cariño de mami si mami diciéndote que todo está en control ok entonces hacemos esa promesa te vas a dejar mimar te vas a dejar consentir ok deja que mami lo resuelva todo lo único que necesitas es a tu mami a tu super mami a tu lado y para eso estoy aquí ok vuelvo bueno mi amor ya vine y traje esta mascarilla para tus ojitos mira esta tiene gelecito que te va a ayudar a refrescar y a relajar tus ojos y además esta muy bonita mira tiene glitter como a ti te gusta tiene muchas estrellitas como tu tu eres mi estrella tu eres mi todo tu eres mi luz y yo quiero verte bien así que voy a ponerte el antifaz así aquí y ahora voy a aplicar la mascarilla de rosas traje una palita mira para ponerla así en tu carita todo 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 va a estar bien así que aquí aquí tengo la mascarilla y la voy a poner así en tu carita aquí aquí y aquí en tu mejilla eso es sientes fresco ¿verdad? sí sí la sensación es riquísima y vas a empezar a relajarte mi vida ahora aquí en tu naricita me gusta mucho tu nariz ahora aquí en tu barbilla eso es eso es aquí 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 y en la otra mejillita huele muy rico ¿verdad? sí este aroma me recuerda a ti porque cuando eras bebé olías así a rosas tenías un aroma tan 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 y tan especial sí yo te amo mucho sí mi amor yo te quiero mucho eres todo para mí y bueno voy a poner un poquito del producto en mis manos para aplicarla con los dedos y date un masajito pero te decía que que quiero lo mejor para ti mi amor yo sé ahorita quizá no quieras platicar pero siempre que quieras hablar de lo que sea aquí estoy yo aquí está tu mami aquí está tu mami voy a poner más mira aquí ya viste es como un gel ¿cómo te sientes? mejor mejor que bueno mi amor para eso estoy aquí y a ver aquí eso tu carita tu carita tu carita tu carita aquí masajito si 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 tú no te muevas de tu camita de tu almohada aquí estás muy bien yo soy la que te está consintiendo hasta que te duermas ya empiezas a sentir sueñito si que bueno mi amor ahora aquí en tu sien porque esos pensamientos ahorita se van a ir con este masajito en tus sienes a ver ah si eso 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 te duele un poquito mi vida si es que estás muy muy estresada muy estresado muy estresado estresado pero no hay nada que super mami no lo cure un apapacho de mami lo puede todo chiquito 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 eso es bueno vamos a dejar descansar la mascarilla en tu carita preciosa eso mi amor ahí 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 y mientras quiero contarte un cuento te parece si mi amor yo te leo un cuento bueno y antes de contarte el cuento para que te duermas voy a prender las lucecitas estoy segura que te va a relajar si si porque tienen un tono muy padre son de colores pero no son muy fuertes entonces van a ambientar muy bien tu habitación para que puedas dormirte más rápido deja voy a encenderlas ahorita vuelvo mi vida listo y mira que traje también una brochita para acariciar tu carita tu carita tu carita tu carita mientras te leo el cuento a ver el cuento dice hace muchos años en un lugar muy lejano vivía una montaña solitaria y estéril la montaña estaba terriblemente sola veía salir y ponerse el sol el día y la noche pasaban las estaciones primavera verano otoño e invierno y nadie se acercaba a ella veía alejarse las nubes y como la lluvia caía en silencio aún así la montaña intentaba comunicarse hablando en lo alto gritaba hola hola pero nadie le contestaba hasta que un día mientras observaba a una bandada de pájaros volando de repente sintió que uno de aquellos pajaritos se pasaba en su hombro entonces el pagarito le contó historias de los lugares que había visitado las cosas que había visto y que es lo que sentía al dominar los cielos y conquistar el espacio la montaña escuchaba embelesada pero pronto llegó el día en que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su bandada y proseguir su viaje pero prometió volver el próximo año con nuevas historias la montaña suspiró y esperó con impaciencia a que el pájaro regresara al año siguiente el pájaro cumplió su promesa y lo siguió haciendo año tras año tras año tras año tras año tras año tras año contando historias emocionantes de todo lo que había visto y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola porque tenía un amigo que le era fiel y leal sin embargo el pájaro se fue haciendo mayor y un día le dijo a la montaña me estoy haciendo viejo y el próximo año mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo así que esta será mi última visita la montaña triste y apenada casi se puso a llorar pero el pájaro la consoló diciendo así como yo te estoy consolando a ti hoy no te preocupes mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes volvió a caer la lluvia en silencio y las nubes se alejaron después de la montaña hasta que un día una bandada de pájaros volvió a aparecer cerca de ella y tres pájaros jóvenes se posaron en su hombro y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias eran adivina quienes eran así es eran los hijos del pájaro amigo de la montaña así fue como la montaña no volvió a quedarse nunca más sola cuando los tres pájaros se hicieron mayores mandaron a sus hijos a hacerle compañía a la montaña y luego fueron los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amigos 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 te das cuenta como es que siempre va a haber alguien para ti para cuando estés triste o para cuando simplemente no puedas dormir como ahorita así que yo soy hoy como ese pajarito que viene volando hacia ti para contarte hermosas 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 historias y acariciar tu carita con esta brocha con esta brocha con esta brocha hasta que te duermas ya estás teniendo sueño si si me di cuenta me di cuenta que te quedaste dormitito en una parte de la historia es que la brocha está súper suave mira suave 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 y esta brocha es mágica voy a retirarte el antifaz ya se fue la preocupación ya se fue el insomnio si quieres que siga contigo o estás lista para dormir ok entonces si me necesitas de nuevo voy a estar aquí al lado en la recámara de al lado para 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 a ver me da gusto que te hayas relajado y mira ya te estás quedando dormidito ya te estás quedando dormidito duerme mi vida duerme duerme y aquí está mami y mami te cuida mami te cuida mami te cuida eso eso esta mascarilla es perfecta para ti se llama rose y dice good night así que es perfecta para esta noche para que te relajes esta mascarilla nocturna de rosas se deja toda la noche y ya ahorita no vas a tener la necesidad de pararte de lavar la cara te vas a dormir con ella vas a empezar a sentir muy bonito muy bonito muy bonito aquí en tu carita tu carita preciosa mi amor y mañana pues te la lavas y listo te va a relajar mucho mira quiero que la huelas huele a mi amor mira te gusto huele a rosas huele exquisito y yo te la puedo aplicar claro que si mi vida claro que si cierra tus ojitos voy a ir por una palita para ponerle tu carita tu quédate aquí acostadita 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 y yo te consiento hasta que te duermas si ahorita vuelvo si preciosa si 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 a ver a ver a ver tranquila tranquila no va a pasar nada eso que te preocupa ahorita se va a ir ya verás lo único que necesitas es el cariño de mami si mami diciéndote que todo está en control ok entonces hacemos esa promesa te vas a dejar mimar te vas a dejar consentir ok deja que mami lo resuelva todo lo único que necesitas es a tu mami a tu super mami a tu lado y para eso estoy aquí ok vuelvo bueno mi amor ya vine y traje esta mascarilla para tus ojitos mira esta tiene gelecito que te va a ayudar a refrescar y a relajar tus ojos y además está muy bonita mira tiene glitter como a ti te gusta tiene muchas estrellitas como tú tú eres mi estrella tú eres mi todo tú eres mi luz y yo quiero verte bien así que voy a ponerte el antifaz así aquí y ahora voy a aplicar la mascarilla de rosas traje una palita mira para ponerla así en tu carita todo 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 va a estar bien así que aquí tengo la mascarilla y la voy a poner así en tu carita aquí aquí y aquí en tu mejilla eso es sientes fresco verdad si si la sensación es riquísima y vas a empezar a relajarte mi vida ahora aquí en tu naricita me gusta mucho tu nariz ahora aquí aquí en tu barbilla eso es eso es aquí 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 y en la otra mejillita huele muy rico ¿verdad? si este aroma me recuerda a ti porque cuando eras bebé olías así a rosas tenías tenías un aroma tan 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 especial si yo te amo mucho si mi amor yo te quiero mucho eres todo para mi y bueno voy a poner un poquito del producto en mis manos para aplicarla con los dedos y darte un masajito pero te decía que que quiero lo mejor para ti mi amor yo sé ahorita quizá no quieras platicar pero siempre que quieras hablar de lo que sea aquí estoy yo aquí está tu mami aquí está tu mami voy a poner más mira aquí ya viste es como un gel ¿cómo te sientes? mejor que bueno mi amor para eso estoy aquí y a ver aquí eso tu carita tu carita tu carita tu carita aquí masajito si 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 tú no te muevas de tu camita de tu almohada aquí estás muy bien yo soy la que te está consintiendo hasta que te duermas ya empiezas a sentir sueñito si que bueno mi amor ahora aquí en tu sien porque esos pensamientos ahorita se van a ir con este masajito en tus sienes a ver así eso 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 te duele un poquito mi vida si es que estás muy muy estresada muy estresado muy estresado estresado pero no hay nada que super mami no lo cure una papacha de mami lo puede todo chiquito 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 eso es bueno vamos a dejar descansar la mascarilla en tu carita preciosa eso mi amor ahí 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 y mientras quiero contarte un cuento te parece si si mi amor yo te leo tu cuento bueno y antes de contarte el cuento para que te duermas voy a prender las lucecitas estoy segura que te va a relajar si si porque tienen un tono muy padre son de colores pero no son muy fuertes entonces van a ambientar muy bien en tu habitación para que puedas dormirte más rápido deja voy a encenderlas ahorita vuelvo mi vida listo y mira que traje también una brochita para acariciar tu carita mientras te leo el cuento a ver el cuento dice hace muchos años en un lugar muy lejano vivía una montaña solitaria y estéril la montaña estaba terriblemente sola veía salir y ponerse el sol el día y la noche pasaban las estaciones primavera verano otoño e invierno y nadie y nadie se acercaba a ella veía alejarse las nubes y como la lluvia caía en silencio aún así la montaña intentaba comunicarse hablando en lo alto gritaba hola hola pero nadie le contestaba hasta que un día mientras observaba a una bandada de pájaros volando de repente sintió que uno de aquellos pajaritos se pasaba en su hombro entonces el pajarito le contó historias de los lugares que había visitado las cosas que había visto y que es lo que sentía al dominar los cielos y conquistar el espacio la montaña escuchaba embelezada pero pronto llegó el día en que el pequeño pájaro tenía que reunirse con su bandada y proseguir su viaje pero prometió volver el próximo año con nuevas historias la montaña suspiró y esperó con impaciencia a que el pájaro regresara al año siguiente el pájaro cumplió su promesa y lo siguió haciendo año tras 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 año contando historias emocionantes de todo lo que había visto y así la montaña ya no se sentía ni triste ni sola porque tenía un amigo que le era fiel y leal sin embargo el pájaro se fue haciendo mayor y un día le dijo a la montaña me estoy haciendo viejo y el próximo año mis alas ya no podrán soportar un viaje tan largo así que esta será mi última visita la montaña triste y apenada casi se puso a llorar pero el pájaro la consoló diciendo así como yo te estoy consolando a ti hoy no te preocupes mis hijos vendrán a visitarte y te contarán las aventuras de sus viajes volvió a caer la lluvia en silencio y las nubes se alejaron después de la montaña hasta que un día una bandada de pájaros volvió a aparecer cerca de ella y tres pájaros jóvenes se posaron en su hombro y empezaron a contarle nuevas y curiosas historias eran adivina quienes eran así es eran los hijos del pájaro amigo de la montaña así fue como la montaña no volvió a quedarse nunca más sola cuando los tres pájaros se hicieron mayores mandaron a sus hijos a hacerle compañía a la montaña y luego fueron los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y la montaña siempre ha podido contar con la compañía y las historias de sus pequeños amigos 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 te das cuenta como es que siempre siempre va a haber alguien para ti si para ti para ti para ti para cuando estés triste o para cuando simplemente no puedas dormir como ahorita así así que yo soy hoy como ese pajarito que viene volando hacia ti para contarte hermosas 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 historias y acariciar tu carita con esta brocha con esta brocha con esta brocha hasta que te duermas ya estás teniendo sueño si si me di cuenta me di cuenta que te quedaste dormitito en una parte de la historia es que la brocha está super suave mira suave 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 muy suave y esta brocha es mágica voy a retirarte el antifaz ya se fue la preocupación ya se fue el insomnio si quieres que siga contigo o estás lista para dormir ok entonces si me necesitas de nuevo voy a estar aquí al lado en la recámara de al lado para 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 venir a ver pequeño 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 me da gusto que te hayas relajado y mira ya te estás quedando dormidita ya te estás quedando dormidita duerme mi vida duerme eso es duerme duerme que aquí está mami y mami te cuida mami te cuida mami te cuida mami te cuida eso eso ya te dormiste mi amor mi amor ya te dormiste ya se durmió chiquito 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 siempre voy a estar para ti siempre voy a estar para ti pasa linda noche y no olvides que te amo te amo mucho y me alegra que te haya funcionado este cuento esta mascarilla y el amor de mamá te amo mi amor te veo mañana y mañana vengo a despertarte con un besito mientras tanto te doy tu beso de buenas noches ya no me escuchas porque ya te dormiste pero de todas formas te doy tu besito hasta mañana mi vida no 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 no